Lucas Morganti jugó a la final de Cincinnati Hoy es en la quinta categoría donde se está enfrentando a César Soria Nada más y nada menos, un durísimo rival Que nunca regala nada, hay que jugarle punto a punto Lucas a puro garra, a puro golpe, busca su lugar en el partido La primera emerged de César, pero todavía no le pueden contar el punto a Lucas Que por el contrario está atacando cada pelota que puede Y lo hace de manera efectiva Ahora sí, buen saque Muy buena pelota Excelente la pelota de César Cruzando esa derecha Muy bien jugado también, otra vez César poniéndole al ritmo al partido Nadie se achica, los dos quieren salir a pegarle Y hasta ahora la fórmula resulta Muy buena pelota de César Pisando el fleje literalmente